Quibdó presenta diariamente problemas con el alcantarillado. Por esta razón, fue socializado entre los actores el tema del proyecto que pretende mejorar el sistema de desembocadura del alcantarillado. Se pide tener en cuenta a las comunidades. Hoy se está haciendo una consulta previa para un proyecto de desembocadura de la alcantarillada de Quibdó que se va a dar en la vereda Nuevo Quibdó, que pertenece al corregimiento de San Seno. La postura mía como presidente es que en esas consultas previas también se tengan en cuenta las acciones comunales que están asentadas en los territorios. Que esos consejos comunitarios que existen allá también tengan en cuenta a esas organizaciones, además de la acción comunal, hay otras que están en los territorios que también las tengan en cuenta y las participen. Porque hoy solo se evidencia de que los consejos solo quieren ser ellos, ellos y ellos y aquí lo importante es que el trabajo articulado se establezca para que los procesos sean más fáciles de llevar que en última van a llegar con beneficio a las comunidades como tal. Las comunidades no impiden la realización de este importante proyecto, por el contrario, ven el beneficio que este representa. Es que el proyecto debe ir, porque eso va a beneficiar a Quibdó como tal, sino que como acción comunal sugerimos que los consejos comunitarios, que son los netamente responsables de las consultas previas, pues que también tengan en cuenta las acciones comunales y a otras organizaciones que están en los territorios que nos participen activamente en ello. El proyecto, que busca finalizar la primera fase y dar inicio a la segunda mediante el Fondo Paz Pacífico, busca mejorar la calidad del alcantarillado en esta ciudad. La fase 1 era el alcantarillado que quedó con el contratista consorcio EBI, el cual incumplió. En este momento estamos en un show ya de reuniones con el Fondo, todos somos pacíficos para definir cuál sería el nuevo contratista y en qué avances van para terminar la obra, porque el objetivo es que se logra hacer la obra, tanto la fase 1, que es el que tenemos del tema de los alcantarillados en la parte interna del municipio, y ya la fase que es ya sea la planta de tratamiento y todo el tema de disposición final de ese alcantarillado, el cual va a quedar en la finalización de calle Quibdó. De este conversatorio participa la comunidad de calle Quibdó, el Consejo Comunitario Cocomacia, el Ministerio del Interior y el Fondo Paz Pacífico. Code Chocó realizó un análisis de la situación. La explicación que dio en su momento el subdirector que estuvo acá presente, Harry, fue que ellos ya habían hecho un análisis y que lo que se está desarrollando antes de perjudicar, lo que va a hacer es mejorar, porque en este momento tenemos cinco vertimientos o más de quebradas que van directamente arriba de tratos sin tratamiento. Tenemos el caraño, la yesca, tenemos la yesca, el caraño, cabía y dos quebradas más que no recuerdo en este momento que llegan directamente a la trato, y lo que tenemos que hacer es disminuir eso y por eso el tema de las plantas de tratamiento. En la capital chocuana siguen esperando el mejoramiento del sistema de alcantarillado para dar solución definitiva al problema de represamiento de aguas hervidas, que al final se vierten en las calles debido a las múltiples obstrucciones por mal manejo de residuos sólidos y otros elementos. Para CNC Noticias, Oscar Mario Echeverry.